Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal de Kultimedia. Hoy vamos a resolver un reto más de la plataforma de CSS Battle. Recuerden que todos los jueves a las 7 y 30 pm hora de Panamá hacemos un reto contra reloj para que si quieren participar son siempre bienvenidos y bienvenidas. La descripción va a estar con todos los detalles en este video y recuerden siempre consumir frutas señores. Ok, vamos a ver el proyecto de una vez. Listo, como pudieron ver en el cover del video, ya más o menos saben cuál es el reto que vamos a resolver. Es un reto bastante corto, pero tiene algunos elementos interesantes para poder completarlo. Parece una dona, pero en realidad es como una llave de estas de puerta. Aquí tenemos o debemos tomar en cuenta dos divs, que sería el div que vamos a trabajar en el fondo del color naranja con el borde de chocolate y el semicírculo que vamos a colocar al frente y interesante acá es mencionar que aquí tenemos, este semicírculo tiene un detalle que vamos a poder completar con pseudo-elementos. Vamos a verlo de una vez. Tenemos el index. Nuestro index HTML tiene la etiqueta meta, chart set, utf8 para elementos o caracteres especiales de nuestro lenguaje y el navegador los puede interpretar. Estamos definiendo esa meta. Estamos también incluyendo el title, el reto frontend número 13, que es el que corresponde al reto que estamos resolviendo en la noche de hoy. Es de noche, estamos en el horario nocturno acá. Y nuestra etiqueta link, que hace precisamente eso una referencia de linkeando. Básicamente nuestro archivo de style.css. Estamos completos. Acá estamos viendo el style.css con todas las variables personalizadas de color. Pueden crear otras variables personalizadas para que ustedes puedan utilizar a lo largo del proyecto, que en este caso solo lo vamos a mantener como de color. Bien, vamos a definir rápidamente los dos div que vamos a utilizar. Tenemos el primer círculo, que sería nuestro main circle. y vamos a utilizar otro div. Uff, me quedó más mal esto aquí. Uy. Oh, por Dios. Perfecto. Div. Ahí, ahora sí. Y este va a tener una clase que puede ser second circle. Y ahí tenemos los dos div creados. Vamos a hacer un repaso en nuestro proyecto. Este ya es el proyecto que vamos a estar atacando y aquí lo vemos ya. Tenemos nuestro primer div, tenemos nuestro segundo div y tenemos nuestras variables personalizadas de root. Bien. Excelente. Listo. Ya eso es lo que necesitamos por el lado de el archivo de HTML o las etiquetas. Acá, como buena práctica, siempre es bueno reiniciar los márgenes de todos los navegadores. También vamos acá a utilizar, vamos a cargar rápidamente el background color, que es el background color del proyecto. Aquí vamos a hacer referencia a nuestra variable personalizada, el background color. vamos a decirle que utilice Display Flex, porque queremos ubicar todos nuestros elementos al centro de la pantalla y ahí nos apoyamos con Justify Content Center y Align Content Center. Bien. Cuando utilizamos el Display Flex y queremos que él ubique todo dentro del centro de la pantalla, tenemos que hacer también referencia a la altura de nuestro viewport, que en este caso sería de viewport height de 100 o de 100% de nuestra pantalla. Aquí ya vamos a empezar a definir las propiedades que vamos a estar involucrando nuestro círculo principal, que lo primero que debemos saber es que un círculo tiene que tener el mismo ancho y el mismo alto. Va a ser de 100 y 100, 100 píxeles de alto, 100 píxeles de ancho. También vamos a definirle que nuestro círculo principal va a ser referencia a un color, que es como ese naranjita, y ese naranjita tiene el nombre de Second Color. Y ya eso nos va a dar, también debemos definir el borde. El borde es un poco exagerado, pero es para que nos dé el tamaño necesario que estamos buscando y ese utiliza un color que es como el cafecito. Sería nuestro main color. Ok, ya tenemos esto, ya tenemos lo otro. Bien, vamos a hacer que ese cuadrado que tenemos de 100% se convierta en un círculo y también vamos a tratar de asociar esos elementos en una posición relativa, o sea, todo lo que esté dentro de nuestro main circle, que hasta el momento la única etiqueta que tenemos dentro del second circle, va a estar en una posición relativa. Eso nos va a permitir ubicar nuestro second circle utilizando position absolute. Ok, también vamos a colocar display flex, tal cual lo hicimos en el body, para poder ubicar todo lo que esté dentro del main circle, justo, justo en el medio de la pantalla. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer copy de nuestro second circle. Bien. Y vamos a subir esto un momentito, vamos a ver que no se pueda ver bien en la pantalla, perfecto. Ok, nuestro second circle, que sería la parte esta que estamos viendo acá como de la sonrisa, es un semicírculo, así que nuestro ancho va a ser de 80 pixeles, nuestro ancho del elemento de main circle es de 100, es decir, que ya automáticamente solo con hacer esa reducción ya tenemos un círculo más pequeño, pero nuestra altura la vamos a mantener en 40 pixeles. ¿Por qué no es un cuadrado? Porque es un semicírculo. O sea, al final no vamos a completar todo el círculo, simplemente vamos a colocar un semicírculo, vamos a tratar de seguir la línea de los 20 pixeles, que es lo que estamos quitándole, y nuestro semicírculo ya sería utilizando el color, el color que tenemos acá arriba, que sería el third color. Eso vamos a separar un poquito esto. Eso sería nuestro tercer color, que es el colorcito, este blanco que vimos hace un ratito. Vamos a refrescar acá la pantalla, y ahí está tomando todas las propiedades, todos los atributos y valores que le estamos creando. Como pueden ver, el bodhi está ubicando justo en el centro todos los elementos. Tenemos nuestro círculo principal de 100% pixeles, y tenemos nuestro círculo secundario, que está justo en el medio del principal, que todavía aparece como un cuadro, pero vamos a transformarlo en un semicírculo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, utilizamos la propiedad borde radius, le decimos que nosotros no queremos ubicar, o no le queremos asignar un radio a los bordes, que son los del superior izquierdo, superior derecho, y solamente le vamos a asignar bordes al superior, al inferior izquierdo y al inferior derecho. ¿Vale? Entonces, ya ahí nos queda como la sonrisita. Ahora, el tema acá es que esto es un cuadrado y no nos va a funcionar. Igual, el borde de top no debería verse, porque no vamos a utilizar ese borde. Entonces, ahí tenemos como que la sonrisita. Nos faltan algunas cositas importantes. Por ejemplo, vamos a utilizar el position absolute para que nos habilite este top, y lo vamos a bajar un poquito a 50, ahí se agrandó, ¿ok? Ya, obviamente, lo que hicimos acá fue salirnos un poquito de lo que estábamos trabajando internamente dentro del círculo principal, y si vieron, ahora estamos como en la mitad del borde, entre el background y el borde, y nuestra sonrisa está quedando justo en el medio, como lo dice el proyecto, y lo que nosotros buscamos es que haga 100% match. Ahora, ¿cuál es el tema acá? es que nos queda un borde, como una línea, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que se vea así, sí, bien bonito, redondito. Entonces, para que quede así, lo que tenemos que hacer es agarrar el second circle y trabajar con pseudoelementos, ¿ok? Vamos a primero agregar el del after, y ahí después pasamos al otro, primero agregamos el del after, haremos el content, ¿ok? ya tenemos nuestro content, eso estábamos trabajando con 20 pixeles, o sea que tendría que tener 20 pixeles de ancho, por 20 pixeles de alto, eso nos daría nuestro cuadrito, así como que bien bonito, también tenemos que utilizar el mismo background color, que veníamos utilizando desde hace rato, que sería el third, porque tiene que notarse como, tiene que verse igual, ¿cómo transformamos ese cuadrito en un círculo? Border radius 50% para todos, vamos a trabajar también con posición absoluta, para poder ubicar ese elemento, justo donde queremos, si nosotros vamos ahorita al proyecto, vemos que, y refrescamos, aquí el after, en el inspector de elementos, nos va diciendo, dónde está ubicado ese elemento, hay que correrlo un poco, hacia el margen de la izquierda, y ubicarlo un poco más arriba, y es precisamente lo que vamos a hacer, vamos a subirlo un poco, unos 10 pixeles, perdón acá, y del lado de la izquierda, vamos a pasarlo unos 20 pixeles, o sea, vamos a correrlo, a empujarlo, y ya, esa sería la posición excelente, donde nos queda, la sonrisita, tal cual lo estábamos buscando, ok, si lo comparamos con el proyecto de acá, vemos que está idéntico, está idéntico, solamente nos falta el otro borde, pero, bueno, si han visto los videos anteriores, yo soy, de copiar, y pegar, las cosas que, básicamente, se repiten mucho, y aquí, le vamos a poner, before, porque ahora vamos a hacer referencia al before, y, no vamos a estar colocando ese elemento, en el borde izquierdo, sino que lo vamos a colocar, en el borde derecho, y ya, prácticamente, con eso, estamos, completando el reto, como les comenté, era un reto, bastante corto, pero tiene, esas cositas interesantes, que te permiten, hey, vamos a crear un semicírculo, borremos el borde, ajustemos el tamaño, expandemos un poco, la figura, vamos a utilizar, pseudo elementos, para, darle un detalle final, a ese semicírculo, y nos quedó muy bien, espero que le haya servido, de mucho, ya saben, siempre tenemos videos, en el canal, resolviendo retos, y, los eventos son todos los jueves, a la city 30 pm, si aún no te has suscrito al canal, es el momento, llegaste hasta acá, vista esta parte del video, te interesa, que sigamos, generando más contenido, como este, suscríbete al canal, activa la campanita, y acompáñanos todos los jueves, a la city 30, y, haremos los retos, contra el reloj, así que, bueno, espero que se encuentren muy bien, y nos vemos en el próximo video, hasta luego, chao.